conectar la grabación y te doy señal. Bueno, pues vamos a comenzar, si les parece. Muchas gracias a quienes nos acompañan el día de hoy, a nuestras amigas, amigos de los medios de comunicación y también a quienes nos acompañan de parte de la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano. Están, entre algunos otros invitados, secretarios y secretarias de la estructura de Movimiento Ciudadano, los miembros de la Comisión Operativa Nacional y resalto la presencia también de Jorge Álvarez Maínez, nuestro secretario general de Acuerdos. Déjenme comenzar diciendo que hoy el gobierno federal, como todos ustedes saben, anunció el plan para regresar a la nueva normalidad de las actividades. Nosotros desde el Movimiento Ciudadano creemos que no habrá normalidad posible si no le tendemos la mano a los millones que hoy están perdiendo su empleo y sus ingresos. No habrá normalidad, para decirlo de otro modo, en un México que olvida a quienes perdieron su trabajo y a quienes perdieron sus ingresos. La pregunta un poco es a qué normalidad queremos regresar con millones de mexicanos y mexicanas que perdieron su empleo, su sustento, porque la verdad es que para millones de mexicanos no habrá normalidad si hoy el Estado no actúa, sobre todo si no actúa pronto. Comienzo con esta reflexión, porque la peor parte de la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus es justamente la merma del ingreso para millones de personas. Los trabajadores que han perdido su empleo formal sumaron más de medio millón solo en abril. Pero hay muchos más que se están quedando sin ingresos en la economía formal, pero también en la economía informal. Muchas instituciones nacionales e internacionales como Coneval, como la Cepal, abiertamente han recomendado implementar medidas urgentes para apoyar a quienes pierden su fuente de ingresos, justo como resultado de esta crisis. Y también al mismo tiempo cada vez son más voces las que piden concentrar los esfuerzos en crear un ingreso básico de emergencia. Estamos, en otras palabras, viviendo una tragedia laboral inédita de nuestra historia y el Estado mexicano debe responder con grandeza y con mucha responsabilidad. El Movimiento Ciudadano celebramos, debo decirlo, y coincidimos absolutamente con el planteamiento que han hecho compañeras y compañeros legisladores de distintos partidos políticos quienes han propuesto ya un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar al Poder Ejecutivo a establecer este ingreso vital con carácter de urgente, mismo que deriva a su vez de una iniciativa o de iniciativas de organizaciones sociales a las que, por supuesto, respetamos y respaldamos. Justamente porque estamos de acuerdo y porque queremos sumar nuestras voluntades a esa misma idea, el Movimiento Ciudadano hemos decidido articular y poner sobre el papel un proyecto integral de iniciativa denominada Ley de Ingreso Mínimo Vital para Situaciones Especiales. La contribución que está poniendo sobre la mesa el Movimiento Ciudadano tiene que ver con entender que este no es un tema que le toca solo al Poder Ejecutivo. También el Poder Legislativo tiene una misión muy importante y es lo que estamos haciendo desde el Movimiento Ciudadano, poniendo al servicio del Poder Legislativo, pero de los distintos actores que se han pronunciado sobre el tema de esta iniciativa de ley para tratar de llevarla a buen puerto y lograr lo que, para muchos, resulta indispensable para soltar la crisis económica que se ha besado. Paso, si me permiten, a una breve presentación. y la podemos ver en la pantalla. Un segundo. Muy bien. ¿Todos la pueden ver? Adelante. Comencemos entonces. Tanto la actual crisis económica como la suspensión de actividades no esenciales, como ya lo decíamos hace algún momento, está teniendo un impacto devastador en la ocupación laboral y en los ingresos de las personas. Ahí tenemos una gráfica de los datos recientes de ocupación laboral que me parece se explica por sí misma. Nada más en el mes de abril el acumulado de pérdida de empleos rebasa el medio millón, puntualmente 555.247. Ese es el tamaño del desplome de la ocupación laboral en el país. Evidentemente, esto surge de las cifras del IMSS, es decir, son cifras de carácter oficial. Al cierre de abril se han perdido más, decíamos hace un momento, de medio millón de empleos formales, pero se prevé una caída todavía incierta de millones de empleos formales. En México hay una gran cantidad de personas en el autoempleo y en el sector informal que también tuvieron que suspender sus actividades justamente para quedarse en casa. Y Coneval estima que esta crisis generará 10 millones de personas más en situación de pobreza por ingresos y potencialmente entre 6 y 10 millones más en situación de pobreza extrema, lo cual es del suyo a la mancha. ¿Por qué planteamos nosotros cómo es que vislumbramos el derecho a un ingreso vital? Las personas que se han quedado en casa, y esto es muy importante resaltarlo, generan un bien público. Se habla en realidad muy poco de ello. ¿Por qué generan un bien público? Porque quedándose en casa ponen a salvo la salud de muchas personas, asumiendo, por supuesto, de manera individual los costos devastadores en sus ingresos, en su calidad de vida. Eso es algo que valoramos desde Movimiento Ciudadano y por eso la discusión sobre este derecho. Adelante. por eso estamos poniendo a discusión inicial esta ley de ingreso mínimo vital en situaciones especiales, por supuesto, inspirados por el momento actual que acontece en el país. ¿Qué es el ingreso vital? Es el derecho de las personas que en una situación especial perdieron su empleo, tuvieron afectado sus ingresos económicos a recibir de parte del Estado un apoyo monetario temporal. Es una situación especial y eso es parte del cuerpo de la iniciativa, es aquella donde por cualquier tipo de contingencia o suceso imprevisto se ve afectada gravemente la economía nacional, la ocupación laboral y los ingresos o remuneraciones de las personas, tomando en cuenta indicadores de ocupación laboral, el producto interno bruto y, por supuesto, la suspensión de actividad. ¿Quiénes pueden acceder al ingreso vital? Por un lado, las personas que perdieron su empleo por la circunstancia y, del otro lado, las personas también que vieron disminuidos sus ingresos por la imposibilidad de realizar sus actividades laborales. Esto, debo decirlo, tendrá que ser verificable, pero sí hay un principio rector de esta ley la cual pretende regirse en gran medida por el principio de solidaridad y de buena fe. Debo decir como paréntesis que esto es algo que debe tener una implementación inmediata si queremos que efectivamente sirva para sortear la crisis que tenemos. ¿Cómo se activará el ingreso vital? Trato de ser lo más didáctico posible. El INDEGI a partir de sus sistemas de información diseñará un catálogo de grupos poblacionales y ocupacionales que en una situación especial serían vulnerables a perder sus ingresos por la suspensión de actividades. Otorgará durante tres meses el ingreso vital a las personas beneficiarias y será equivalente al salario mínimo es decir 3,696 pesos mensuales mismo que podrá ser ampliado por dos meses más para casos específicos si evidentemente la circunstancia asociada. La vigilancia del ingreso vital es fundamental. Nosotros estamos proponiendo que el ingreso vital se otorgue mediante transferencia electrónica para facilitar la fiscalización y el CONEVAL vigilará permanentemente la implementación de este programa. ¿Cuál es el papel de las autoridades que nosotros estamos configurando en esta iniciativa? Y espero más adelante poder referirme a ello. Primero en el caso del Poder Ejecutivo es la Secretaría del Bienestar la que le tocaría ejecutar esta ley. Segundo el INEGI con toda su estructura su información sus mecanismos internos contribuye a la declaración de la situación especial y definición del catálogo de ocupaciones de la mano por supuesto de la Secretaría de Bienestar el CONEVAL tiene papel de vigilancia y de evaluación de dicha política y naturalmente el INSS colabora con la información sobre empleo para documentar justamente aquellas personas que han perdido esto. Los estados las entidades federativas si nos regresamos un poquito colaboran para definir los grupos ocupacionales no es un asunto que se construya solamente desde el gobierno federal toda vez que la información que debe de tener el gobierno federal tiene que completarse y protejarse con la información que tienen los estados y por supuesto no le regateamos a la Cámara de Diputados la aprobación final de las reasignaciones presupuestales debo decirlo en diálogo por supuesto con el Poder Ejecutivo que tendrá que hacer un replantamiento de presupuestos. Esta ley del ingreso mínimo vital tiene además viene acompañada de una reforma a la ley general de desarrollo social para elevar a reango prioritario este tipo de programa este programa en particular igualmente una reforma a la ley del sistema nacional de información estadística y geografía para facultar al INEGI con estas nuevas tareas El costo del ingreso vital que nosotros estamos calculando es el siguiente en un escenario de 20 millones de personas que requieren el ingreso vital casi el 35% de la población económicamente activa la inversión requerida sería de 221 mil millones de pesos y vale más o menos a un punto porcentual del PIB o al 3.6% del presupuesto de la federación para esto la situación especial adelante estos son los pasos que se propone en la legislación primero se verifica con datos del INSS y del Banco de México y los indicadores del INEGI es decir esta información es la que nos da nos puede arrojar la presencia de una situación especial posteriormente la Secretaría del Bienestar declararía la existencia de esta situación especial en consulta evidentemente con el INEGI y el Coneval para que el programa tenga suficiencia presupuestal financiera la Cámara de Diputados realizará estas adecuaciones presupuestales se publica esto es parte de lo que del mecanismo de funcionamiento se debe de publicar el catálogo de poblaciones y ocupaciones elegibles elaborado por el INEGI y las reglas de operación estamos hablando por supuesto del mal llamado sector informal las personas solicitan el apoyo es decir desempleados se acreditan con los datos del INSS y la pérdida de empleo se acredita con el catálogo elaborado por el INEGI se otorga el ingreso vital mediante la transferencia electrónica y como lo decíamos hace un momento el Coneval evalúa y vigila todo el programa para emitir las recomendaciones correspondientes entre las ventajas que nosotros identificamos que pudiera tener una medida de esta naturaleza primero está paliar los dramáticos efectos que tendrá esta crisis en millones de personas y segundo la posibilidad de inyectar recursos a la economía nacional para su reactivación y recuperación a través del consumo hemos escuchado a distintos economistas explicar justamente que lo que necesita la economía mexicana y las economías del mundo es justamente fortalecer el consumo para que la economía vuelva a recuperarse tercero evitar que millones de personas englosen las filas de la pobreza cuarto dar un primer paso en la discusión de verdaderas políticas de bienestar de largo plazo que tanto hemos retrasado en este país déjenme decirlo en otros términos si hoy tuviéramos un verdadero estado de bienestar no estaríamos preocupados por estos temas porque tendríamos garantizada el ingreso de miles millones de mexicanas y de mexicanos que desafortunadamente por la circunstancia van a quedar y desafortunadamente ¿cuál es la ruta de trabajo que estamos proponiendo para sacar adelante este iniciativo? Este planteamiento inicia con un llamado a la reflexión nacional que está abierto a comentarios y planteamientos para mejorar a partir de la presentación que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy hemos propuesto una ruta de trabajo para los próximos días primero el inicio de una campaña en las redes sociales para dar a conocer la iniciativa y generar por supuesto un sentido de solidaridad segundo enviaremos esta propuesta a distintos actores y sectores relevantes de la sociedad que han venido discutiendo desde distintos ámbitos y perspectivas la situación económica y la eventual reactivación en la economía vamos a lanzar posteriormente un change.org para sumar el apoyo de la sociedad a esta medida e igualmente vamos a acompañar con foros y seminarios virtuales con especialistas representantes de la sociedad civil para escuchar sus mejoras al proyecto iniciativa que está presentando el día de hoy de la misma manera vamos a efectuar acciones de carácter permanente para tratar de que esto sea materia de discusión pública vamos a pedirle al consejo consultivo pensando en México que encabeza Salomón Chertorinsky pueda convocar para discutir como lo ha hecho con otros temas a diversos especialistas para seguir abonándole a la construcción de esta iniciativa y finalmente una vez que tengamos completo todo este andamiaje repito después de esta larga discusión le enviaremos al presidente de la república el proyecto final de nuestra iniciativa no será una iniciativa de movimiento ciudadano sino de muchas mexicanas y mexicanos que creemos que una medida de esta naturaleza le puede hacer muy bien a un sector del país y al país en su y como último punto esto es algo que me interesa mucho enfatizar vamos a concluir con la presentación formal en la cámara de diputados y en la cámara de senadores de la iniciativa estamos como ustedes podrán ver siguiendo un trámite poco ordinario generalmente lo que se hace en estos casos es presentar una iniciativa para tratar de que empiecen a correr los tiempos legislativos el movimiento ciudadano lo que está haciendo el día de hoy es primero generar un consenso en torno a este planteamiento o sumarnos a un consenso que se está generando a un derecho tan relevante de esta naturaleza para después dejar el trámite legislativo en su momento esa es la aspiración que tiene muy bien ciudadano finalmente este proyecto como lo decía hace un momento se pone a disposición de la sociedad para que sea revisada enriquecida a disposición de las y los legisladores que han impulsado el ingreso vital de las organizaciones de la sociedad civil que lo han promovido incansablemente y del gobierno nos vemos déjenme enfatizar esto con tres propósitos primero expresar clara e inequívocamente la posición del movimiento ciudadano a partir de esta en favor de esta decisión segundo hacer notar que debemos convertir la propuesta en un derecho y tercero abrir la puerta para el debate de fondo sobre el curso que va a tomar o que debe tomar la economía mexicana sobre el papel que debe desempeñar el Estado mexicano estamos plenamente convencidos que debemos de reaccionar de manera urgente ante la emergencia justamente para rescatar a las familias y a las personas más vulnerables es decir para no dejar atrás a nadie y no dejar a nadie fuera citó el plan nacional de desarrollo el ingreso vital es indispensable porque los programas de gobierno federal y esto es muy importante no están diseñados para atender los efectos de esta crisis de una parte hay alrededor de 32 millones de personas que no están contempladas como beneficiarias de los programas federales y del otro esos programas lo que esos programas ofrecen es insuficiente para afrontar esta crisis y tampoco aunque se diga lo contrario alcanzan los microcréditos que está entregando el gobierno federal por una razón porque de lo que estamos hablando no son de empresarios sino de individuos de hombres y mujeres de carne y hueso que son los que están perdiendo su trabajo sin tener alternativa alguna para salir adelante habrá que modificar el presupuesto esta es una de las preguntas que vendrán quizá en toda esta discusión debemos decir sin cortapisas sí para financiar los montos que requiera el reconocimiento de este derecho México tiene que ser solidario ¿qué se requiere? mucho menos de lo que se requiere en lo que ha perdido Pemex por ejemplo en apenas unos meses menos de lo que se requiere en las obras públicas que se están construyendo actualmente menos mucho menos de la disponibilidad de recursos del Estado mexicano por eso es que no se vale que se diga que no alcanza y hay dinero para hacer posible este proyecto incluso sin recurrir a deuda pública por eso y con esto termino y les agradezco su atención vuelvo a preguntar ¿la nueva normalidad que anuncia el gobierno significa dejar de lado a los que tuvieron su empleo y sus ingresos? para Movimiento Ciudadano no de ninguna manera el ingreso mínimo vital es un derecho para hacerlo realidad y por eso requiere este amplio proceso por eso estamos enviando esta propuesta a distintos actores políticos económicos académicos y emprenderemos una serie de consultas y seminarios virtuales para debatir y perfeccionar esta iniciativa con carácter de objeción a partir de hoy Movimiento Ciudadano se pone al servicio de legisladoras y legisladores de ambas cámaras de las organizaciones promotoras y también del gobierno mexicano para hacer posible este ingreso vital y transitar hacia un movimiento mucho más amplio que haga posible el cambio necesario en la política nacional y en favor de la igualdad y esta Movimiento Ciudadano su dirección nacional sus grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores respaldando esta iniciativa muchas gracias a todos por su atención y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta bueno vamos a arrancar con la pregunta de la compañera Karina Aguilar del diario 24 horas gracias buenos días preguntarle senador cuál es la diferencia entre su propuesta con la propuesta que ya hicieron la bancada del partido Acción Nacional y que también se hizo tanto por los legisladores en la Cámara de Diputados como en el Senado ese por un lado y por otro lado preguntarle ustedes apoyan esta petición de los congresistas de todo el mundo que fue firmada por el senador Ricardo Monreal para que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional cancelen deuda a países con menores ingresos y la tercera si me ayuda a responderlas por favor senador ¿cuál es bueno ustedes consideran que esta crisis económica puede estar justificando la reapertura de actividades en el país hay sectores que señalan que esta reapertura es muy pronto gracias una disculpa por alguna razón no tengo audio no pude escuchar la pregunta ya pedí que me habilitaran otra computadora por favor para poder escuchar así es que Karina si pudieras repetir la pregunta te lo agradeceré mucho si ahí me escucha ya senador adelante gracias son tres preguntas la primera la diferencia entre su propuesta y la que ya hicieron los panistas esta del ingreso vital la segunda sería si ustedes están de acuerdo con la petición de los congresistas de todo el mundo y que fue firmada por el senador Ricardo Monreal para que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional cancelen deuda países con menos ingresos y por último si considera que la crisis es justificación para que se reabran incluso quizá antes de tiempo estas actividades económicas en el país gracias con mucho gusto Karina si vale la pena decir que hay varias iniciativas con figuras similares a las que estamos proponiendo el día de hoy en algún momento el pan nosotros también suscribimos una iniciativa similar se habló de un ingreso universal para todas las mexicanas y los mexicanos fue parte de la discusión de la campaña del 2018 incluso se le denominó piso parejo esta es una medida un tanto distinta a esa en particular ¿por qué? porque no es una medida universal sino una medida focalizada es decir estamos hablando únicamente de las personas que perdieron su empleo formal o que vieron disminuidos sus ingresos incluso aquellos que tenían una ocupación informal por eso es que nuestro universo es como lo dimos a conocer alrededor de 20 25 30 millones de personas repito no es un ingreso de carácter universal sin embargo partidos políticos legisladores de distintos partidos políticos han abrazado también esta idea el ingreso mínimo vital vale la pena hacer esa diferencia si debo decirlo hay muchas coincidencias con otros planteamientos repito que han venido de distintos partidos políticos incluso el partido mayoritario y de la coalición gobernante segundo me parece que cualquier tipo de ayuda de carácter financiero antes del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial es positivo para sortear la crisis una crisis como la que se ha vecino no solo en el caso de México sino en muchas otras economías de carácter que me hoy más que nunca necesitamos de la solidaridad de cualquier tipo de instrumento financiero pero por supuesto de organismos de carácter internacional tercero y quiero ser muy responsable en el planteamiento hemos escuchado con mucha atención el planteamiento que ha hecho hoy el gobierno federal de reapertura yo lo digo con responsabilidad lo que hemos visto durante toda esta crisis es un alto sentido de improvisación en las medidas me parece que hay que son muy prematuras la reapertura parcial en varios municipios y que corre el riesgo de ser poco efectivo parte de un principio que a mi me parece inexplicable que es que la gente se mueve en su propio municipio y no de manera regional pero más grave todavía y esto lo ha venido diciendo Movimiento Ciudadano y lo han dicho los expertos realidad es que no sabemos el tamaño de la pandemia el gobierno federal se ha encerrado en una estrategia que no tiene ningún tipo de soporte que no ha sido una estrategia que han implementado los países que han sorteado esta epidemia de una manera exitosa de tal suerte que hoy por hoy lo que seguimos haciendo en muchas partes del país es dar palos de ciego porque no sabemos a ciencia cierta el tamaño del problema toda vez que no tenemos la información porque el gobierno federal se ha negado a hacer pruebas pruebas y más pruebas como lo ha sugerido la organización legal vemos también con muy buenos ojos que haya varios gobiernos estatales que hayan levantado la voz diciendo que no se les consultó exigiendo por supuesto estar involucrados en muchas de estas medidas que se van a tomar posteriormente y un acierto que debo de reconocer del gobierno federal es que hayan desistido en la idea de que las clases o que el ciclo escolar pueda concluir de manera presencial y anticiparnos en todo caso al regreso a clases me parece que ahí hay una posición que sí se ha resultado de otras medidas federativas que van a menos para ello muchas gracias ahora le daremos el turno a la compañera Georgina Saldierna de la jornada hola buenos días Clemente me escuchas si Georgina adelante para preguntarte entonces en que momento ves viable que haya un retorno a la nueva normalidad por una parte y por la otra si piensas que Morena va a aceptar esta propuesta tomando en cuenta esta propuesta que nos estás presentando tomando en cuenta que pues el gobierno federal tiene diversos programas de apoyo social te respondo Georgina ha habido muchos pronunciamientos de parte de legisladores de Morena en torno al derecho a lo que nosotros consideramos debe ser un derecho como el ingreso vital no veo por qué no Morena no respalde un planteamiento de esta naturaleza sobre todo tomando en cuenta que hay un gran segmento de mexicanas y de mexicanos que no son favorecidos por ninguno de los programas sociales que actualmente tiene el gobierno federal dicho sea de paso pero no me acuerdo si lo dije en la presentación podrían tener acceso al ingreso mínimo vital aquellas personas que no tuvieran alguna remuneración por alguno de los programas sociales es decir sería incompatible con el resto de los programas sociales que actualmente existen de tal suerte que no estaríamos duplicando esfuerzos sino atendiendo a una población muy específica una población y perdón que abunde en este argumento que me parece una población que lo que ha hecho quedándose en casa es un bien público para cuidar la salud de todas y de todos muchas de estas personas la gran mayoría algunos se han quedado sin empleo otros han dejado de trabajar para cuidarnos a todos y el gobierno mexicano el estado mexicano más allá del gobierno tiene que ser solidario con este esfuerzo con este sacrificio es un asunto de reciprocidad y de solidaridad elemental y me parece que Morena y sus aliados van a ser sensibles a un planteamiento de este tipo no podemos regresar a una normalidad distinta a una nueva normalidad si no tenemos garantías para que todas estas personas que pertenecían o que pertenecen a la población económicamente activa sigan desarrollando sus actividades hasta que la economía vuelva a tener fluidez hasta que vuelva a tener éxito no veo yo ni razón política ni ideológica para que Morena su mayoría para que el propio presidente de la república obstaculicen una iniciativa de esta naturaleza y vale mucho la pena observar planteamientos de este tipo de experiencia internacional son muchísimos los países que han venido adoptando medidas de esta naturaleza no es una invención de movimiento ciudadano no es una invención de con todo respeto dicho de quienes han lanzado iniciativas en nuestro país no son iniciativas exclusivas es un esfuerzo que se empieza a hacer en muchas partes del mundo porque se tiene justamente la condición de que son las únicas vías las pocas vías que tenemos para poder salir del apoyadero y respondiendo a la primera pregunta me parece que lo que hay que hacer más allá de las fechas de reinicio es entender que no sabemos en dónde estamos parados con exactitud y que las medidas que se vayan a tomar para regresar a la nueva normalidad deben de hacerse de manera gradual y con mucho cuidado pero al mismo tiempo sin improvisación sin ingenuidad repito parece altísimo riesgo pensar que podemos regresar en aquellos municipios que no presentan ninguna 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 cifra de contagio como si la gente solamente se quedara en su municipio claramente en las zonas urbanas o incluso en muchísimas regiones del país eso no sucede cuál es el riesgo que ponemos encima no lo dice el movimiento ciudadano lo han dicho las recomendaciones de la organización mundial de la salud es reabrir la economía regresar a esta nueva normalidad de manera gradual y con mucho cuidado porque el riesgo que corremos es de un rebote de la propia pandemia más allá de la fecha lo que necesitamos es que el gobierno tenga absolutamente toda la información para tomar las decisiones gracias muchas gracias georgi ahora vamos con la compañera ivonne melgar de excelsior si me escuchas ivonne estoy escuchando me escuchas listo listo gracias buenas tardes senador y buenas tardes a todos tenía la oportunidad este fin de semana de entrevistar al diputado mario delgado senador y él decía que están en la firmeza el grupo mayoritario en el congreso de impulsar la reforma a la ley de responsabilidad presupuestal y de que aún había tiempo de construir una especie de consejo consultivo fiscal hablaba también de que la posición de la oposición para frenar un periodo extraordinario que le diera paso a esta reforma es una postura meramente electoral ya con miras a 2021 ¿cuál es su postura frente a este razonamiento por un lado y por otro si el debate del ingreso único vital puede ser parte de un debate republicano de representación legislativa dentro de esta reforma y que se tome en cuenta como parte de un paquete senador gracias por sus respuestas gracias gracias Simón por las por las preguntas te respondo puntualmente Movimiento Ciudadano y creo que ha sido parte del ánimo del bloque de contención tanto en el senado como en la comisión permanente ha dicho que nosotros estaríamos dispuestos y por supuesto yo suscribo ese planteamiento estaríamos dispuestos a ir a un periodo extraordinario para discutir una agenda nacional una agenda para atender puntualmente los temas de la pandemia entre otros el ingreso mínimo eso va digamos a tratar de resolver el corazón del problema lo que no estamos dispuestos ni hoy ni en las próximas semanas es a discutir ocurrencias o caprichos del presidente ni de la mayoría de la mayoría gobernante porque no hay ninguna justificación para ir a discutir una reforma a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria porque actualmente existen los mecanismos adecuados en la ley si imperfectos pero existen para poder hacer una reasignación de carácter presupuesto mucho menos estaríamos dispuestos a ir a un proceso a un periodo extraordinario para hacer reformas para que el presidente siga acumulando su poder tenemos una visión completamente distinta nosotros creemos y estamos convencidos que este país lo que necesita es fortalecer el equilibrio de poderes no la concentración de poder en el caso del presidente de la república y el planteamiento que ha hecho Morienda cuando menos formalmente y hasta ahora no abona al equilibrio entre los poderes públicos al contrario lo que plantearon de manera original fue prácticamente borrar al congreso y quitarle al congreso su atribución y su prerrogativa de orientar el dinero público del país eso por supuesto que es inaceptable ¿qué proponemos nosotros? y lo hemos hecho desde un principio cuando convocamos a la formación de un gran acuerdo nacional para atender la crisis económica y la crisis sanitaria construir una agenda que sirva para atender la emergencia es decir deberíamos estar discutiendo todas estas medidas de creación de derechos para quienes están en una situación complicada económica deberíamos estar discutiendo condiciones de carácter laboral para el personal de salud que todos los días se enfrenta a ello deberíamos estar discutiendo los rasgos de un nuevo modelo económico donde se privilegie el cuidado del medio ambiente deberíamos estar garantizando la viabilidad del país no repito ocurrencias legislativas de la mayoría yo quiero hacer una invitación muy respetuosa a la mayoría parlamentaria para que en un diálogo abierto podamos construir una agenda que realmente nosotras estamos plenamente convencidos que un tema como el ingreso vital es fundamental para la seguridad de la ley gracias senador gracias senador gracias Ivonne muchas gracias Ivonne a continuación vamos con la compañera Ernestina Álvarez de MEBS yo quisiera preguntarles si con esta iniciativa que están presentando tienen un universo de más o menos a cuántas personas llegarían tomando en cuenta las cifras que dio a conocer ayer el IMSS que pues supere el medio millón las personas que perdieron el empleo tan solo en abril se tendrían que sumar las de marzo y el tiempo que dure esta crisis económica por COVID-19 si se tiene claro cuántos recursos más o menos estarían ocupando para dar este salario mínimo mensual a estas personas y la otra sería cuál es el tiempo que ustedes calculan para que se concrete esta iniciativa y se pueda aplicar para que sea reflejada digamos en el bolsillo de aquellos que ahorita están viendo cómo vivir al día gracias perdón Ernestina la última parte de la pregunta no la alcancé a escuchar la segunda pregunta la tercera pregunta era ¿ustedes cuánto tiempo vislumbran para que esta iniciativa pueda ser aprobada en el poder legislativo y así ya se puede estar aplicando digamos en la gente que ahorita tiene la urgencia de tener recursos porque están viviendo al día a ver si me ayudan a poner la presentación en la parte de la de los datos y de la información que la deben de tener por ahí justamente para ilustrarle a Ernestina que es lo que estamos diciendo en términos de montos y de las personas que creemos podrían ser beneficiadas con esta medida me voy al tema del tiempo nosotros creemos Ernestina que este es un asunto fundamental un asunto fundamental y urgente ¿qué quiero decir con esto? que si tendríamos que meterle el acelerador para que esta ley pudiera procesarse de manera inmediata es decir si vale mucho la pena darle un sentido de urgencia si fuera una ley que dejáramos para una vez que iniciara el periodo ordinario de sesiones habremos perdido una gran oportunidad si habrían sumado ya muchísimas personas a las filas de la pobreza mexicana o incluso a los desempeñados es lo que nosotros estamos planteando que nos demos un lapso de aproximadamente 10 días para entrar a una discusión inmediata tal suerte que lo que podemos hacer es tener todo listo para que a principios del próximo mes este esté completamente listo para echarse a andar e implementarse lo antiguoso de otra manera será prácticamente incerviente estamos poniendo otra vez la presentación donde yo me refería justamente a los números si lo podemos ilustrar creo que ya se los se pasaron por ahí creo que es la página 18 nada más para ilustrar esa parte ya nos paramos pero bueno un escenario de aproximadamente 20 millones que requeriría o al que podría llegar el ingreso mínimo vital estaríamos hablando de 221 mil millones de pesos ese es más o menos el universo el que nosotros hemos calculado naturalmente podrían ser menos dependiendo de cómo evolucione la pandemia ya se lo pasaron pero bueno les vamos a mandar de cualquier manera la presentación para que todas esas cifras las tengan ustedes muy presentes nosotros creemos de acuerdo a cómo hemos venido construyendo esta iniciativa que más o menos el universo al que podríamos llegar o que requeriría un derecho que podía ser acreedor a un derecho de este tipo es de casi 20 millones de personas estamos hablando de una cantidad muy muy cuantiosa de personas que repito pertenecen a la población económicamente activa y que han visto producto de las circunstancias negados sus ingresos este es más o menos el cálculo Ernestina que nosotros tenemos muchas gracias Ernestina a continuación vamos con la compañera Alejandra Canchola del Universal ¿sí me escuchas? Sí ¿ahí me escuchan? Sí adelante Buenas tardes senador yo quisiera preguntarle primero si ya tienen apoyo de algunas organizaciones de la sociedad civil o de otros grupos parlamentarios de los congresos para apoyar esta iniciativa y también si en estos paneles o estos foros que abrirán van a llamar a funcionarios federales y estatales si ya han platicado con algunos y bueno finalmente enfatizar en esto del bloque de contención que se tiene en ambas cámaras ¿hasta cuándo piensan mantener este bloque para no apoyar el extraordinario en caso de la reforma propuesta por Morena y cómo piensan lidiar con la presión que seguramente vendrá de parte de este grupo mayoritario gracias gracias por las preguntas Alejandra empiezo por la primera nosotros hemos circulado desde el día de ayer esta iniciativa a varias organizaciones de la sociedad civil y lo estaremos haciendo en el momento en el que terminemos esta presentación con el resto de las organizaciones esperamos por supuesto algunas algunas de ellas como nos lo han hecho saber se pronuncien en estos días por la iniciativa no tanto para suscribirla no tanto para denostarla sino para enriquecerla que ese es el ánimo de esta iniciativa así es que sí sí hay apoyo solidaridad entendimiento y diálogo con varias organizaciones de la sociedad civil que repito seguramente en los próximos días quizá en las próximas horas podrán tener ya un pronunciamiento y una posición sobre este tema segundo desde luego que los funcionarios del gobierno deben estar en el diálogo en el que se construye y se enriquezca esta iniciativa el movimiento ciudadano y creo que hablo por todos los que queremos que esto se haga realidad tiene toda la disposición de dialogar con los funcionarios públicos que el propio gobierno federal designe por supuesto con quien designe la Secretaría de Bienestar la Secretaría del Trabajo y todos aquellos funcionarios del gobierno federal que nos parece sería fundamental para poder acompañar y enriquecer esta iniciativa vamos a generar un proceso de diálogo y de deliberación incluyente yo espero que el gobierno federal atienda a la invitación que le haremos no solo al movimiento ciudadano sino repito todos los involucrados en este proyecto y por último el bloque de contención va a prevalecer en tanto prevalezca la cerrazón y la necedad de la mayoría a ver el bloque de contención ha actuado me debería decir en todos los episodios parlamentarios con muchísimas responsabilidades no ha habido una oposición sistemática a ninguno de los temas que hayan provenido del gobierno incluso lo que ha habido y hablo sobre todo por movimiento ciudadano siempre ha habido voluntad de dialogar y voluntad de construir sin embargo cuando lo que vemos es una cerrazón de la mayoría parlamentaria y de sus aliados por supuesto el bloque de contención se activa para defender lo que creemos le contiene a las mexicanas a los mexicanos es que digamoslo así el bloque de contención sirve sobre todo para sensibilizar al gobierno a Moreña y a su mayoría y a sus aliados que lo que necesitamos hacer es iniciar un proceso de construcción y de diálogo con todas las fuerzas políticas y no hablo naturalmente solamente de los grupos parlamentarios sino de la sociedad de la sociedad muchas gracias y bueno vamos a por último tenemos la pregunta del compañero Alberto Ramírez de Ruta Electoral Adelante bueno creo que el compañero tiene un tiene que activar el micrófono bueno creo que nuestro compañero está teniendo un problema técnico bueno creo que creo que no se podrá solucionar la falla técnica así que entonces podemos concluir coordinador bueno yo simplemente quisiera agradecer a quienes nos acompañaron el día de hoy decirles que estamos a sus órdenes para seguir discutiendo el tema que les vamos a mandar por supuesto tanto la presentación como la iniciativa que estaremos circulando a las distintas organizaciones o que ya hemos circulado algunas de ellas para que sigamos dándole curso a esta discusión tan importante y agradecer por supuesto a mis compañeros del movimiento ciudadano que estuvieron presentes el día de hoy espero no omitir a nadie pero quiero agradecer a Jorge Álvarez Maynes nuestro secretario de acuerdos a Georgina Gagiola a Maribel Ramírez a Rodrigo Samperio a Jorge Álvarez Maynes ya lo dije la verónica la senadora Verónica Delgadillo que además de ser senadora pues es parte también de la Comisión Operativa Nacional del Movimiento Ciudadano así es que pues muchas gracias a todas y a todos ustedes y nos vemos muy pronto gracias nos estamos viendo gracias 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 Gracias.